...muy rico de compartir con otras mujeres que estaban escribiendo, estábamos escribiendo temas similares pero con orientaciones distintas, cada una viviendo su erotismo, su emoción, su pasión de manera diferente. Aquí ustedes van a encontrar 12 historias de 11 escritoras pero son 12 historias de amor, de pasión, de búsqueda de la pasión, no importa la edad, no importa el sexo, en realidad aquí lo que se trata es de amar, de sentir y de emocionarte con una mirada, con el roce de la piel o inclusive solamente con un pensamiento o con imaginarte qué podría pasar en una situación determinada. Mujeres que cuentan ya es una marca, ya nosotros vivimos Mujeres que cuentan. Mujeres que cuentan comenzó en 2016 con la antología 14 Mujeres que cuentan, que fue la primera antología que sacamos, éramos 14 mujeres con cuentos de distinto tipo, aquí hubo temática libre. Por el éxito que tuvimos aquí, anduvimos en distintas ferias, por el éxito que tuvimos decidimos continuar y entonces decidimos hacer la antología que hoy les presentamos que se llama 11 Mujeres que cuentan el erotismo. En el grupo de mujeres, habemos mujeres muy jóvenes, que no es mi caso, pero digo abejo porque somos un grupo, y habemos mujeres un poco más maduras, pero el grupo de mujeres que estamos aquí y que nosotras tres estamos representando son mujeres muy entusiastas, mujeres que antes lo nuestro no habían publicado, mujeres que ya tienen publicación, mujeres que ya tienen carrera literaria, o sea que tenemos de todo el espectro. Solo quería, para darle después paso a mi compañera, leer un pedacito del prólogo que nos escribió Laura Martínez Belli, un prólogo maravilloso que nos escribió, que acompañan la antología y que dice, a través de la exaltación de los sexuales. Es linda, es mucho gusto, soy Ligia Urroz, nicaragüense, como digo, hay chiste, ¿le puedo dejar un poquito el cabello? Nacimiento mexicano del corazón, salí exiliada de mi tierra, y llegué a México que me abrió los brazos, y bueno, desde ahí también ya soy mexicana. Yo estoy en la escritura porque... Yo, yo, yo. ¡Suscríbete al canal!